Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Ghost Vamos a hacer el vídeo típico que ya dejé de hacer hace un poquito de tiempo y le dimos una pausa Call of Duty Ghost en 2019 en Playstation 3, chicos Si veo que hay mucho apoyo, muchos likes, muchos comentarios, haré Call of Duty Ghost en Playstation 4 Ya que un suscriptor, muchísimas gracias desde aquí, Shark, muchísimas gracias por dejarme tu cuenta para jugar a Ghost en Playstation 4 Y a Vanguard también en Playstation 4 Pues nada chicos, si queréis, hacemos este juego, obviamente este vídeo lo vamos a hacer Si queréis que lo haga en Playstation 4, me lo decís por los comentarios Por supuesto, antes de empezar, este vídeo tarda un poco, dura bastante Pero básicamente dios mi opinión sobre cómo está el juego actualmente en 2019 Y vais a ver, no va a haber ningún corte en el vídeo para que veáis cuánto tarda en busca partida Cuántos jugadores hay, cómo juega la gente, vale, si hay hacker o no, vale, como siempre Si queréis ver la lista de reproducción, que en verdad no hay lista, pero bueno Hay los demás juegos, está por ejemplo Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops 1, Call of Duty 5 Black Ops 2 todavía no está hecho, creo, si no me equivoco, o si, no sé, no me acuerdo Creo que Black Ops 2 tengo que hacerlo, vale Y bueno chicos, me lo decís por los comentarios y podéis verlos perfectamente los anteriores Para cómo están en 2019, si a lo mejor estáis indecisos de comprar un juego o no Obviamente chicos, esto es mi opinión, esto es lo que pienso yo del juego Si merece, después al final del vídeo diré si merece la pena o no comprarlo Desde mi punto de vista, desde mi punto de opinión, vale Así que bueno chicos, actualmente a 29 del 4 de 2019 hay 787 jugadores La mayor parte de Europa, vale, la mayor parte de Europa Así que bueno, pues lo dicho, que si sois de Europa podéis comprarlo y podéis encontrar partidas Si a lo mejor sois de Latinoamérica, puede que a lo mejor no encuentre partidas O tarde bastante y la conexión sea un poco nefasta Así que bueno, vamos a buscar Strike Zone 24-7 para ver cómo busca las partidas Voy a jugar 3 partidas como siempre Una de Strike Zone para que veáis que hay gente jugando Y luego nos meteremos, yo que sé, en un duelo por equipo rápido Y yo que sé, en un juego de armas o un infectado así rápidamente y eficaz O baja confirmada o lo que queráis, vale Ya he buscado partidas, no ha durado, ha durado poquito dentro de lo que cabe, vale Estamos en Playstation 3, como ya digo Hay gente jugando, sí, es verdad, hay gente jugando Pero vamos a jugar dominio, por qué no, venga Jugamos dominio, aquí tengo las clases Esta es mi cuenta principal, bubo-sp Si alguien me quiere agregar en esta cuenta principal Se tiene que hacer miembro del canal de Youtube, vale Así que bueno, cuesta 5 euros mensuales Con que os hagáis una vez yo os agrego perfectamente sin ningún problema, vale Lo dicho, aquí soy Prestigio 1 Aquí tengo clases, accesorios y todo ese rollo, vale Sin ningún problema y nada Vamos a jugar, no sé cuántos hay jugadores Dos, cuatro, cuatro para cuatro, vale No están todos los jugadores, faltan dos por cada equipo, vale Así que bueno, pues esto me lo he encontrado así Vamos a ver qué tal Que empiece la partida Vale, se está uniendo gente, guay, guay, guay Eso está bien Que se unan gente, vale La partida está a punto de empezar Ya sabéis que muchas veces pues tarda la gente en buscar partidas Ya sabéis que lo que acabo de decir Si sois de Latinoamérica os va a tardar en contrapartiditas Para que no vamos a engañar Y bueno, venga Dominion Strike Zone 24-7 Que por cierto este modo de juego está siempre 24-7 Su nombre lo indica, obviamente vive la redundancia Y bueno, vamos a disfrutarlo Vamos a echar un rato Y por supuesto todavía me quedan los siguientes escalos de última Y me quedan Advanced Warfare, en PlayStation 3, en PlayStation 4 Obviamente en PlayStation 4 si queréis que lo haga Dejar por supuestísimo un fuerte like, vale Yo os quiero primeramente terminar los de PlayStation 3 Que me queda ya muy poquito Que me queda Ghost Me queda Advanced Warfare Black Ops 3 no lo voy a hacer porque no lo tengo, obviamente Y Black Ops 2 si no me equivoco Me quedan 3 juegos de PlayStation 3 para terminarlo Los juegos en 2019, vale Así que bueno, ya sabéis chavales que os agradecería un montón vuestro like Vamos a jugar un poquito con la Honey Barrier ¿Por qué no? Vale, 3 Un 3 para 4 No busca entero la partida Pero bueno, que se le va a hacer, la verdad Vale, 7-6 Este juego chicos Este juego que fue muy criticado en su tiempo La cuestión la verdad es que no tengo ni puta idea ¿Por qué? Porque en verdad está chulo tío No es feo el juego la verdad Lo pasa que creo que es por los mapas y tal Si todos los mapas fuesen así más o menos Estaría muy molón la verdad Nadie coge la bandera, que guay, me encanta Vale, ahí cogemos la banderita Cogemos la banderita Ahí tiene que haber gente, seguro Aquí hay gente en la bandera de B Por cierto, es mi... Madre mía Es mi primera partida, vale chavales Pero si me lo vais a decir Es mi primera partida del día Vale, no he jugado hoy a Call of Duty ni nada Así que no me lo tengáis muy en cuenta Vale ¿Qué hemos perdido Charlie? ¿Cómo tío? ¿Qué me estás con Tainer? Hay gente, ¿no? Por aquí creo que hay gente Si estáis dando cuenta Son camperos a mansalva, tío Son muy camperos Y también como hay poquita gente Pues no veas Tarda más en... Tardamos más en contrajugadores Ahí tiene que venir más gente, creo, eh Si no me equivoco Buah, chaval ¿Qué dices, tío? Buah, tío Bueno, no pasa nada, venga Vale Eh... La partida se está centrando mucho En coger las banderas No sé si es bueno o no Pero bueno Impacto con la... Con... Ah, me mata, me mata mi compa Me mata a mi compañero Creo que sí Vale Ostras Hijo puta, ¿no? Bah, tío En serio Con Kikos, chaval De verdad me estás comentando eso, tío Los no estás jugando con Kikos, tío Ostras puta, tío De verdad No me lo esperaba, eh No me esperaba para nada Que me iban a jugar con Kikos, tío Pero bueno Bueno, tú Qué precisión tiene el pavo, ¿no? ¿Con qué arma me ha matado, tío? Ah, es que mata del tirón en la cabeza ¿Sabes? Interesante Tío, no veo el pavo ese Como mata, ¿sabes? Ahí no va a venir Atrás Ah, por aquí hay uno, creo, eh Buah, tío En serio la gente está jugando con Kikos, tío De verdad No me lo esperaba, eh Vale, vamos a esperarlo por aquí Porque creo que me va a venir aquí Pero para nada me esperaba yo Que me iban a venir con la gente Con jugando con Kikos, tío La verdad Los Kikos para mod en Warfare 2, por favor Venga, sal Tienen que salir por ahí No Otra vez con el Kikos, tío No para de matar con el puto Kikos, ¿sabes? No para el pavo ese Y no para de matar con los Kikos, tío Que me estoy quedando flipando Buena Buena Están allí todos Vale Aquí no va a venir uno Perfecto Sabía yo que por aquí había uno Uh, pensaba que me iba a matar con el Kikos, ese pavo Vale, buenísima Cogemos la bandera esta Aquí creo que hay gente Hijo de puta, tío Que cabrón La ha hecho muy bien, la ha hecho muy bien Ha sido rápido con el cuchillo Así que Les felicito, oye Nada, 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 nada Tiramos piña para allá Para la bandera esa Qué lástima, tío Lo que no me gusta, por ejemplo Es que con el carroñero no recupero granada ¿Sabes? Se podría decir que es una putada Venga ya, tío ¿Qué dices, compañero? ¿Cómo coño no te da ni una puñetera bala, tío? ¿Qué? ¿Me distas container? Una baja con explosivos Guau, por las palas, tío Vaya respawn, chaval Bueno, 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 bueno El pavo, ¿no? Me lo llevo yo Ahí creo que hay uno Efectivamente Tío, la piña no vea cómo juega, ¿no? O es muy buena O no veas, tío Tira una piña para allá Que creo que hay gente Efectivamente ¡Woohoo! Pegadita, papi Pegadita Aquí sepa Que sepáis, chicos Que Que no vengo A sacarme las mejores partidas ¿Vale? De mi historia Sino simplemente Para que veáis Cómo se ve el juego ¿Vale? Para que lo sepáis todo el mundo Que yo estoy haciendo solamente esto Para ver cómo se ve el juego Y cómo está actualmente en este año ¿Vale? Es lo Es lo ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Es lo único que trato, ¿vale? Con estos vídeos, chicos Lo único que trato es eso Tío, en serio Está con lo Con... Me estoy quedando alucinado Como están jugando la peña esta, ¿sabes? Me cago en la puta Bueno, tú Y esa piña, chaval Y esa puta piña, tío Y esa fucking piña Me acabo que era más serio Vale, aquí hay gente, creo Ah, bueno, aquí había Vale Vale Tienen la mierda de un... ¿Cómo se llama eso, tío? No me acuerdo Pero es que habrá gente, ¿no? Efectivamente Ahí tiene que haber gente, seguro Estaba claro Ese está muerto En la bandera ¡Ah! Digo, tiene que haber gente por ahí Efectivamente Buah, tío He estado tirando la granada Me da tiempo Me da tiempo hasta de matarlo, ¿sabes? Que es lo peor de todo Es lo peor de todo Que me da tiempo matarlo Yo creo que esa piña va bien Me cago en la puta, tío Vaya la predicción que tienen los pavos Estos tirando piñas, ¿no? Porque estoy viendo Vale Impacto Ellos me matan Pero ya ellos no, ¿no? Me encanta Asistencia Asistencia por doquier Vamos, me cago en la puta Vale Aquí creo que tengo gente, ¿eh? Aquí creo que tengo gente No tengo nadie aquí Me van a matar Estoy viendo que me van a matar Cabrón, tío Hijo de puta Te va a matar, crack Esta mierda, tío Pero muérete Buah Imposible, tío Aquí tiene que haber gente Lo mejor Siempre en este juego, chicos Es estar apuntando, tío ¿Qué coño? ¿Una Ken la ha tocado, tío? ¿En serio? Pues nada Se sacan la Ken, tío Le tocan la puta Ken al noto, tío Te quedas helado La puta Ken la ha tocado al pavo Me cago en los muertos, tío Del pavo ese de mierda Con la puta piña, tío Con los putos Kikos de mierda De los cojones Es que hay que ser cerdo, tío Hay que ser cerdo jugando con esa mierda, tío De verdad Una cosa es que juegues, vale Un poquito y tal Pero, tío Otra cosa es que te pegues Todo el puto rato con eso O sea, mira Una cosa es que te pegues Todo el puto rato con esa mierda Es que es flipante Me va a matar Mira el nota, tío Mira el nota campeando ahí Mira el nota campeando ahí Mira el nota, tío ¿Por qué no mueres, tío? Tío, que te matan Es que te matan Le da igual, ¿sabes? Es que te matan del tirón, tío Es que los nota te matan Te pegan con el Kikon Que estés a menos de un metro, tío De distancia Lo estoy flipando en colores, macho Lo estoy flipando en colores, tío Que los nota te matan A menos de un metro Te matan Da igual Le da igual todo, ¿sabes? Es que le suda el Naka Coño, muérete ya ¿Qué coño se han sacado ahora, tío? Vale Vale Vale, esto por ahí Vale Eso es enemigo, ¿no? No Qué cabrón, tío La torreta La voy a poner aquí Mi SMI la han destrozado, tío Ah, porque se han sacado un pen, ¿no? Se han sacado un pen los putos, tío Qué lástima Mierda Mierda Ahí había gente, ¿eh? Ahí hay mucha gente por ahí Míralo, tío Míralo Tiene sitio, cabrón Para matarme Madre mía, tío Qué cerdo, tío En serio 42-34, chicos Derrota Perdemos la primera partida Madre mía, tío Qué gente más cerda, tío Bueno Yo creo que no va a ser falta mucho De que juegue varias Tres partidas Sinceramente Voy a buscar otra ¿Vale? Pero en duelo por equipos normal Sin que sea extraízón, tío Porque la peña De verdad Me está sacando de quicio De que la gente juega así, tío Con Kikos En Call of Duty Ghost 2019, tío Qué coño le pasa a la gente, tío Qué carajo le está pasando a la peña No entiendo, tío Yo no entiendo Sinceramente Cómo la peña puede jugar así, tío Vaya asquerosidad de gente, tío Vaya puta asquerosidad de gente Madre mía Bueno Vamos a jugar En duelo por equipos Creo que son Dos partidas rápidas Y sencillas Sin que no va a haber ningún problema Aunque se alargue un poquito Bueno Todavía Yo creo que sí A lo mejor Es que ha durado 10 minutos, creo La partida, ¿no? O más de 10 minutos No sé No, 10 minutos no Porque creo que el máximo es 10 minutos Si no me equivoco Si no recuerdo mal Vale, venga Pues partida en DPE Duelo por equipos En Strong Form ¿Vale? Vamos a jugar ahora con otra arma Vamos a jugar, yo qué sé Con la Remington R5, por ejemplo Que me gusta esa arma La verdad Podemos jugar también con la metal Después vamos a jugar con la metal O si queréis Podéis jugar con un subfusil En este caso Y después con un francotirador Para que veáis las armas y tal ¿Vale? Aunque bueno La gente que haya jugado este juego Supongo que lo sabrá todo el mundo Pero bueno En este caso Por si acaso Pues vamos a Vamos a probar Distintas armas ¿Vale? Eh, los mejores La verdad que Los mejores Las mejores armas de aquí Son los fusiles de asarto Creo yo Todo el mundo utiliza los fusiles de asarto Porque creo que son los más equilibrados Por ejemplo La Honey Bayer esta Que viene con un silenciador incorporado Mola un montón Y es bastante buena La verdad Pero bueno Storm From ¿Vale? Vamos a jugar O podemos jugar con el AK Venga, vamos a jugar con el AK 12 ¿Vale? Eh, a diferencia chavales Porque el otro día hice directo De De caóticos En En Playstation 4 ¿Vale? La diferencia Una de las mayores diferencias Es que por ejemplo El No hay muy No hay poca diferencia Pero esa muy grande Es en los gráficos ¿Vale? El tema del apartado gráfico Es la diferencia total Vamos Básicamente Bueno Estuve jugando el otro día Ah no, no Estuve jugando en Playstation 3 Tuve la cogida Estuve jugando en Playstation 3 No, en Playstation 4 Me acabo de equivocar Mira, por allí se ponen La gente campeando ¿Sabes? Eh, mira Pero yo veo uno No lo veo Vale, existencia Mi compa se ha cargado Por aquí creo que hay un nota Por aquí tiene que haber un nota Creo que está arriba Si no me equivoco Vamos ¿Qué coño? Hostia, pensaba que era un nota ¿Sabes? No sé dónde está la gente Tío Aquí la gente juega Con mucha térmica Tío Con muchas miras térmicas Y todas esas mierdas Que eso es un coñazo La verdad Es un puto coñazo De mierda Pero bueno No me sé tampoco Los respawns muy bien De este juego De este mapa Como esto duelo por equipo También Dependiendo de dónde Están tus equipos ¿Sabes? No, por ahí hay gente Me pueden pegar un francazo Bastante tocho Pero bueno ¿Sigue allí o qué? No Ahí no hay nadie Está bien fijaos, ¿no, chicos? A ver cuántos somos Somos todo el equipo El otro equipo le falta Dos jugadores Y cuesta encontrar a la gente, tío Por eso Yo creo que por eso Tuvo esas críticas Call of Duty Ghost Pienso yo Por eso Tuvo esas críticas Las cuales Tardaban mucho En encontrar a jugadores, tío Y eso nos mola, tío Os habéis fiado, ¿no? No se mueven del sitio, tío Lo que más me gusta De Call of Duty Ghost Es que te puedes deslizar Eso es lo más guay Eso es por así decirlo Lo más divertido Te puedes subir por aquí también Si quieres ¿Vale? Ya cada uno Para gustos colores Si me dan un tiro Estoy muerto ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí Me he puesto las rachas peores que hay La verdad Porque no me gustan estas Prefiero el perro El SMI después No se mueve de ahí Es flipante Vale, me cargo a ese Creo que van a aparecer por aquí ahora Si no me equivoco No, siguen apareciendo por allí Siguen apareciendo allí Se puede partir el cristal Tranquilamente Asistencia Va a venirme por aquí Si no me equivoco ¿Dónde estaba, tío? Va ¿Habéis visto, no, chavales? Con mira térmica Todos con ligeras Mira térmica Silenciadores Y todas esas mierdas ¿Qué pasa con eso, tío? Porque hace que te Que te frutes un poco Al jugar a este juego Ni uno se había movido, ¿eh? Ni un hombre se había movido de ahí, tío Ni uno, macho Es flipante Que hay uno, creo, ¿eh? Aquí creo que tenemos a uno ¿No hay nadie aquí? Si el perro no ladra ni nada Supongo que no vale a nadie No, desde aquí ni de coña Eso sí La K2C tiene una buena previsión, tío Pero No tanto para eso Ahí arriba hay uno Que es compañero mío Buena mi perro Vale Si vienen por aquí Creo que por aquí Va a venir gente Pienso yo que por aquí Va a venir gente, ¿eh? No veo a nadie Es raro, tío Que no haya nadie por allí Coño, mi perro ha matado a otro, ¿sabes? Madre mía Mi perro mata más que yo, ¿sabes? Al perro hasta que no lo maten No No me lo quitan, ¿sabes? Así que Dentro de lo que cabe Guay Están allí, tío Lo habéis visto, ¿no? Están allí campeando Están dentro Vale Uno ahí arriba Uno ahí arriba Vale, otro más Están creo que todos arriba, ¿eh? Del edificio No, ahora ha cambiado, creo Ahora van a venir todos Hijo puta Tenía dos ahí al lado, tío Tenía dos notas al lado, tío Y no los he visto Maldita sea Porque vamos Me ha faltado el Cantúnduro Para verlo, la verdad Bueno, mi perro todavía no lo han matado ¿Sabes? Vale Dentro de lo que cabe Esta gente son malillas, ¿eh? Vale Voy a tirar esta mierda Me la voy a jugar Me voy a poner por aquí Por las ventanas de aquí No veo a nadie Sabía yo que me iban a matar, tío Ese tiene que llevar una ligera, ¿no? Sí, sí Lleva un fusil de asato Creo que con térmica, tío Si no me equivoco Así que, bueno Pues lo dicho Va a venir por ahí Creo Sabía yo Digo, va a venir por ahí Está claro Está clarísimo No debería No debería hacer esto Pero Es que si no voy a por ellos, tío Los notas no se mueve ¿Qué hay gente? Hostia, ahí hay uno Estaba arriba, tío Pensaba que estaba más cerca Coño Pensaba que estaba mucho más cerca Mía, tío El enemigo Mira, con térmica, ¿no? Mira, chicos Para que veáis Como la gente juega ¿Vale? Para que veáis la gente Como juega Que se va a la esquina del todo ¿Vale? Y bueno Pues se va Y se va a campear el pavo ¿Sabes? Victoria, chicos 75-34 Ganamos la partida 23-5 Una partida Bueno Dentro de que cabe Tampoco ha sido la mejor del mundo Termina con cuchillo arrojadizo Madre mía, papi Y bueno, chicos Yo creo que vamos a dejarlo aquí 26 minutos Creo yo No está nada mal La verdad Espero, por supuestísimo Que os haya gustado Y vamos a dar Mi valoración ¿Vale? A la hora de Si es Bueno Si es decir Que se puede comprar Bueno, vamos a jugar otra partida Venga, chicos Para que veáis Como la gente sigue jugando Aunque sean mapas grandes y pequeños Porque el anterior mapa De decirlo Que era grandecito Vamos a jugar esta vez Con un subfusil Mtar-X ¿Vale? La tenemos por aquí Con silenciador Y empuñadura vertical Vamos a jugar Y vais a ver Como la gente va a jugar En un mapa pequeño ¿Vale? Dentro de lo que cabe ¿Vale? Pequeñito Como es Warhard ¿Vale? Warhard Perdón El cual, bueno Pues está bastante chulo Este mapa Mola un montón Es pequeñito Dentro de lo que cabe Pequeño-Mediano El mapa ¿Vale? Y bueno Vais a ver Como la gente va a seguir jugando Aunque sean prestigios máximos Y todo ese rollo Así que bueno Pues nada Vamos a ver Que busque partida Primeramente tiene que jugar Buscar jugadores Porque si no busca jugadores Difícil va en contrapartida ¿Sabes? Bueno Difícil va a intentar Empezar la partida Vale Parece ser que Va a cambiar Vamos a jugar Si sale Fate Jugamos Si no Pues dejamos aquí el vídeo Chicos Porque no me gusta jugar El mapa de Siege No me gusta mucho La verdad Los mapas En teoría Los mapas están chulos Tío ¿Para qué nos vamos a engañar? Los mapas molan Lo que pasa Que son demasiado grandes Tío Y la gente lo que le incita Es que la gente campee ¿Por qué? Porque también hay mucha vegetación Mucha Mucho edificio Más que nada Hay mucha vegetación En todos los mapas Y que conlleva eso Que no veas apenas el enemigo Y encima Si están campeando Tumbando O lo que sea ¿Sabes? Necesitas una mira térmica Para verlo A ver Cada uno juega como quiera ¿Sabes? Que para eso está el juego Y para eso te lo has comprado tú Pero claro Si por ejemplo Los mapas Lo hiciesen un pelín Más pequeñito ¿Vale? No lo hiciesen tan tan grande Pues a lo mejor La gente campearía menos ¿Vale? No sé el hecho también De que la gente campee Es por el tema de la vida Ya sabéis que en Call of Duty Ghost La vida es Más pequeñita Que por ejemplo En los demás Call of Duty La vida es normal ¿Vale? Pues aquí lo mejor es media ¿Vale? Y de muy pocas balas Y de muy pocas balas matas Así que bueno Necesitas un arma No muy buena Para matar de poquitas balas Así que bueno Pues eso es lo que conlleva Que la gente también campee Y no quiera morir tanto Lo bueno Que los francotiradores Por ejemplo No atrecen impacto Un francotirador te mata del tirón Si le das del estómago para arriba Creo que te mata Sin ningún problema Así que bueno Y la gente Bueno Por eso juega la gente La mayoría juegan con ligeras Y con miras térmicas Y se ponen a campear En la esquina del todo Que vean todo el mapa Y si ven algún movimiento De alguna persona y tal Pues listo Lo matas Y punto ¿Vale? Tampoco es muy difícil Es un juego muy fácil Me refiero a ese tipo de juego De ese tipo de De jugadores Muy fácil Te ponen una esquina A campear Y punto Y el que veas con la miras térmica Pues lo matas y punto ¿Sabes? Así que bueno Pero a ver Que cada uno juega como quiera ¿Sabes? Yo juego más agresivo Porque me gusta más Y me entretiene más Porque yo Aparte que creo contenido Para YouTube Y para que la gente lo vea No voy a estar campeando Todo el rato En un mismo sitio ¿No? Como que queda feo ¿Sabes? No sé si me explico bien Pero bueno Ya vos también entendéis ¿Vale? Primera sangre Pues nada Así como el que no quiera la cosa Me acabo de sacar Eh... Cuadfi Creo que ha sido ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco Ha sido una cuadfi Dos bajas Eh... Con un arma recogida Aquí nadie ¿No? Estos no han soltado Armas No ¿Dónde está la gente, tío? ¿Y la gente, macho? No hay nadie por aquí Mirad, chicos Mirad Ejemplo Que os acabo de decir antes Este hombre Se pone aquí Térmica en mano Y a mamá en la pala Ya está muerto Te quita una racha De tres o cuatro que llevaba Tres, perdón Si no me equivoco Y nada Punto pelota Fácil, eficaz, rápido, sencillo Para toda la familia Sin ningún problema Y no le ha costado Nada, nada, nada Me cargo a este Aquí quiero que está El pavo este Si no me equivoco ¿Dónde está el nota? ¿Vas a campear En otro sitio o qué? Capaz, eh ¿Ha saltado por ahí un nota? ¿Dónde está el pavo este, tío? Ahora Me gustaría encontrármelo No, allí ni nadie Campeando ¿Lo habéis visto, no, chicos? Humilla al próximo enemigo Que te encuentres Ese me ha visto Creo que va con térmica Ese hombre Si no me equivoco A ver Nadie por allí Creo que está por allí Al final de todos los vagones Creo Vale, vámonos de aquí ¿Lo habéis visto, no, chicos? Un mapa muy sencillo Muy pequeño Pero que la gente te campea ¿Sabes? Coño, me ha asustado La gente te campea Y te nada Eso Fácil ¿Sabes? Muy Muy todo, ¿sabes? Muy todo Muy sencillo Que la gente te campea Tiene un mapa tan pequeñito Y que la gente te juega así Da asco Pues sí La verdad, ¿para qué no vamos a engañar? La gente se quejaba por eso Porque la gente jugaba Muy cerdamente, tío Yo lo entiendo perfectamente A mí no me gusta Que me guarree Mira, habéis visto el pavo ese, ¿no? En una esquina Se va a una esquinita Tranquilito Con su térmica Y aparcado, ¿sabes? Seguirá aquí No jodas, ¿no? Ah, digo Digo, vea tú que sigue aquí El nota Es lo que me faltaba Vale, pensaba que era un nota Y ya disparo Yo todo lo que vea Disparo Voy a dejar la piña para allá Para que ruede para allá Porque yo creo que lo mejor Qué lástima Guau, chaval Qué lástima Esto es de la ligera Ah, no Las Hornibayer Vale Qué lástima, ¿eh? A ese tío Esponjea demasiadas balas Pienso yo Pero bueno No lo ha hecho mal Vale Me cargo a ese también Por aquí nadie Para la espalda Ahí creo que hay gente No sé exactamente dónde Pero creo que hay gente Por aquí Nadie Me da Me da Muchas veces Me da algo Cuando paso por ahí Y no hay nadie Digo, vea tú Que por ahí Me va a encontrar a alguien Porque lo veo venir Nadie por aquí tampoco Las minas Los explosivos improvisados Otra mierda más De este juego ¿Sabes? Otra puta mierda más De este juego El cual hace que Que te campee la gente Tío Maldita sea que casi me mato yo Con mi propia granada Otra mierda de cosas Ese es un manco Ese es muy malo Pues te ha tocado de vida Ese creo que me ha visto ¿No? ¿No me ha visto? Pensaba que me había visto Tío Pensaba que Que me había visto ese hombre Digo, vea tú Que me va a entrar por aquí Pues no Me ha dejado por mentiroso ¿Sabes? ¡Guau, chaval! ¿Y ese tío? ¿Cómo, coño? A ver, a ver Quiero ver la repetición ¡Oh, tío, coño! Me he puesto en toda la mira Suya, ¿sabes? Con la cogida, tío Bueno, una cosa Es que vayas a por ahí Otra cosa Es que te pongas en su mira Que también es verdad Vale, la he cogido Arriba otra vez, tío ¡Ay! Dios mío Muchas veces me desespera, chicos Este juego, eh He de decirlo Por eso es juego Relativamente poquito Porque es que me desespera La gente jugando, tío Las cosas como son, tío Me desespera mucho La peña jugando Está muerto, tío Está muerto Tranquilo No te cedes con él Mi equipo debería llevar silenciador, tío Por lo menos No sé si hay ahí O mejor hay uno Por si acaso Ya que antes me han matado uno por ahí Vale Lo bueno de este juego, tío Que dentro de lo que cabe Tienes que tener muy buenos reflejos Muy buenos reflejos Para matar a gente Y ser rápido Este compañero, tú Tienes que tener muy buenos reflejos Para matar a gente Y ser rápido Porque como la vida es muy pequeñita Muy baja Pues eso es bueno, tío Tienes que ser rápido Ágil Mirando Apuntando En todos lados Vale No, tío Ay, coño Iba a sacar el perrillo, tío Qué lástima Este es el que me ha matado Eh ¿Qué dices, tío? Eh, mierda Mátalo, mátalo Vaya, hombre Ha durado poco el perro, eh Vale Vamos, tiramos esa piña para allá ¡Uh! Vaya piñita, papi Vaya piñita, papi Pa' tu polla y buena Ese no sabe dónde está Me voy a cagar en la puta, tío Me ha pillado por las palas, tío Oh, tú Qué rabiosa irá ese hombre Bueno, no pasa nada No sé No sé si será hacker o no Pero bueno Qué lástima me ha dado esa, tío Me ha dado mucha pena Me ha podido haber sacado, eh Buena Va la asistencia Venga ya, tío Bueno, ahí hay uno No lo mata nadie o qué Tío, en serio Sigue campeando ahí, chaval En otra seguía ahí campeando Flipante, eh Se iba a tumbar el cabrón ¡Victoria, chicos! Sí, señor Bueno, chavales 22-12 Aquí sí que voy a decir adiós al vídeo Mi conclusión, chavales A ver El juego está bien Hay jugadores jugando Sí, es verdad Hay jugadores jugando Pero el juego hace que la gente campee Que la gente juegue muy asquerosamente La primera partida con Kiko La siguiente campeando Mirad térmica Agachado en la punta del otro mapa En su respawn No se movían apenas ¿Qué pasa? Pues que te frustra el juego, la verdad Juegas muy poco tiempo Te frustra y dejas de jugar, sinceramente Otra cosa buena Que a ver Que hay jugadores Ahí ahora mismo Ha subido el número de jugadores 825 Más o menos habrá unas mil personas jugando En Playstation 3 No sé cuánta gente habrá en Xbox Ni en Playstation 4 Pero lo haré Básicamente Así que nada, chicos De verdad Espero que os haya gustado Mi conclusión es que Si el juego os cuesta 10 euros 5 euros Lo compráis Si cuesta más de 10 euros No lo compráis Porque yo creo que no merece la pena Y si lo tenéis Un amigo vuestro Pedírselo Jugadlo Si os gusta bien Y si no Pues no pasa nada Chinques, chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un pedazo de like Comparte Por supuestísimo Y decirme si queréis Que suba Call of Duty Ghost En Playstation 4 Que creo que no lo tengo Creo A ver si un suscriptor me lo puede dejar Así que nada, chicos De verdad Muchísimas gracias Besos a todos Gracias